Os vais a acordar este nombre, loco. Ya verás. ¡Tiene estas caras! ¡Que somos igual! ¡Ya, ya! ¡A ver! ¡A ver cómo suena, eh! ¿Cómo suena? ¡Esto es un estado crítico! ¿Se escucha bien, chavales, sí o no? ¡Eh, eh! ¡Loco! ¡Cómo suena, loco! ¡Ya! Mira abajo y ahora hay vértigo Rejo tus valores éticos Con un con éxito putos escépticos Escribo profundo lo métrico Entra ahora en el mérito, en el méxico ¡Es algo genético! Bando en un mar tétrico Suena claro y técnico No hago más al médico Que no el vaso de eristón Es tan kilométrico Me vuelvo genético ¡Loco sois idénticos! ¡Pero por dentro único! Con el alma de músico De tamaño y público Sentimiento límico De primero al último Con sentido apústico Un estilo lústico Saltando del ático No siento daño físico Estoy lleno de teórico Se ha colgado artístico La banda del pacífico Fundo y terrorífico Es arte dramático Son ruidos metálicos En tu estado crítico Minótono automático Enfurtando a lo clásico Gastando neumáticos Lozándolo a plástico Mítico, mecánico Era un esitático Repiro más estóxico Todo planos tácticos Si vienes económicos Saliendo del clínico Viajes psicodélicos Dentro de un armónico Fue todo tan noctágico Un cambio climático Parece tan sarcástico Un mundo caótico Un mundo caótico Muy lejos de lo lógico Muy lejos de lo lógico Un mundo caótico Muy lejos de lo lógico Muy lejos de lo lógico Como suena lo que es el tridente Son capos semánticos Nuevos matemáticos Lenguaje metódico Versos sistemáticos Así todo es cromático En color acrílico Yo siento galtónico Satánico, diabánico Rostro cadavérico Me quedé todo estático Estoy solo del antónico Pues claro que lo siento Como hierba del trópico Llego narcóticos Ya no hay miedo al técnico Parece todo lícito Es arte dramático Sonido metálico Roto estado crítico El piloto no automático El piloto no automático Roto estado crítico El piloto no automático El piloto no automático El piloto no automático Estos tridentes récordes Como suena lo que es el tridente Pero por dentro único H rearión nunca poste Nánico NoiadaRO No papa sadarico Narenico Hey también técnico Hay también técnico Hey también técnico Eh fool Esto es tridente Único Yo soy Windhall, para quien no me conozca, soy integrante de la jungla, y quería tirarme un Detroit nuevo que me ha escrito que está tope guapo, flexeado, con barras, pero viendo que se han tirado unas barras, estos cabrones que flipas, me ha tirado un tema que en verdad más especial para mí, me lo quiero tirar 100% hoy, que salió ayer, por cierto, es el de mi abuelo, así que si os mola, si hay alguno de aquí que no lo ha escuchado y le mola, espero que lo vaya a mirar y le he hecho un videoclip de puta madre, es en honor a mi abuelo, cuatro años, y está ayer, que se murió, y espero que os mola. ¡Gracias! 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 y el novio andando te recordó sin llorar porque amar sin ti se lo olvidó Brungal Muchas gracias a ustedes que se deja de alma en cada tema ¡Vale gente, quedan aquí! Los dos participantes, bueno los cuatro Los cuatro Los cuatro participantes aquí ¿Vale? ¿Te has pasado de bando? Voy con ello, voy con ello Vale jurado, lo tenemos a la cuenta de 3, 2, 1 Midhub se la lleva fuerte ruido para Tridente ¡Aplausos!